Iniciar grabación. En la clase de hoy vamos a seguir el estudio de la lógica proposicional, deducción natural en lógica de proposicional y sus implementaciones en LEA, y vamos a seguir los apuntes del curso de lógica, aquí, este curso, y las reglas de la deducción natural, al fin de cuentas, ya vimos en la clase anterior la regla de eliminación de la implicación, que al fin de cuentas vimos que como la implicación lo veíamos como una función, era simplemente aplicar la función a los argumentos. Bien, pero en la deducción natural lo que tenemos son reglas para introducir y eliminar conectivas. La que estuvimos viendo en la clase anterior, os recuerdo, era aquí la regla de eliminación del condicional. Esto es lo que hacíamos, que si teníamos una demostración de F y también una demostración de que F implica G, entonces tenemos una demostración de G. Bien, pues vamos a seguir con esta misma idea de la eliminación de la implicación. Lo que pasa es que vamos a cambiar el ejemplo, ya vimos el otro día un ejemplo, Bueno, pues hoy vamos a ver este, vamos a demostrar que si tengo P y tengo que P implica Q y tengo que P implica que Q implica R, entonces puedo demostrar R. Y eso en las transparencias anteriores lo tengo en la página 6. Vengo acá, vengo al tema, me voy a la página 6, en realidad es esta, en la página 6. Esta es la demostración. Vamos a ver aquí cómo se demuestra. Esto es lo que tengo que demostrar. ¿Cómo se demuestra? Bueno, tengo primera y premisa, P, le pongo el número 1. Segunda premisa, P implica Q, le pongo el número 2. Es la segunda premisa. Tercera premisa, P implica que Q implica R. Bien, es la tercera. Y ahora tengo que llegar a R. Bien, y lo que voy a utilizar es la regla de eliminación de la implicación. Si yo me fijo en la premisa 1 y en la premisa 2 de 1 y 2 aplicando esta regla ¿qué es lo que voy a sacar? Q. Bueno, pues saco Q y le pongo que esto es mi cuarta fórmula de la demostración. Ahora, entre la 1 y la 3, la 1 que es P y la 3 que es esta implicación, si aplico también eliminación de la implicación ¿qué es lo que me va a quedar? Q implica R. Eso es lo que obtengo aquí. Esta es la 5. Y por último, entre la 4 que es Q y la 5 que es Q implica R, si vuelvo a aplicar eliminación de la eliminación de la implicación ¿qué es lo que obtengo? R y R es donde quería llegar. Esta prueba es muy elemental. Supongo que todo el mundo la ha entendido, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Supongo que sin problema. ¿Está clara la demostración? ¿No? Bien. Pues ahora, si estaba clara, vamos a hacer una sucesión de demostraciones. Mirad, voy a hacer demostraciones que imitan o que traducen casi exactamente la que tenemos en esta transparencia que sería la demostración que uno ha hecho a mano a demostraciones utilizando tácticas y demostraciones que simplemente son puramente funcionales. Es decir, que es como si lo estuviese escribiendo en hack. seguimos con lo de la correspondencia sin que vamos a tener demostraciones, digamos que demostraciones sintéticas que van desde las hipótesis a la conclusión, razonamiento hacia adelante, demostraciones analíticas que van de la conclusión hacia atrás, hacia las hipótesis y demostraciones funcionales. Vamos a ver los tres tipos y después la correspondencia con hack porque si alguien piensa que demostrar y escribir programas son cosas distintas, pues hoy vamos a ver que no, que es lo mismo. Es simplemente el nivel de abstracción en el que uno está trabajando. Bien, pues vamos primero a lo que sería la traducción directa. Voy a partir la pantalla en dos, control x3, aquí tengo la demostración que quiero traducir, esta era la demostración, aquí la tengo y aquí pues voy a poner control xb, aquí, esto es lo que quiero demostrar. Bueno, mirad, empezamos. En esta línea lo que estoy diciendo es que importe la librería de táctica, ¿por qué? Porque después ya usa también las demostraciones automáticas, lo que pasa es que las demostraciones automáticas es una caja negra, en fin, tan caja negra como las redes neuronales. La demuestra y dice, bueno, lo he demostrado, sí, pero ¿por qué? Bien, en la siguiente línea lo que declaro es que pqr van a ser variable el tipo proposiciones, proposiciones, las cosas que pueden ser verdaderas o falsas. Y ahora tengo que escribir el enunciado, traducir el enunciado de fase. Primera hipótesis, la p, lo escribo, pero encima le pongo una etiqueta, le pongo h1, h1 es la etiqueta de p, también podemos ver que h1 es una prueba de p. h2, la segunda hipótesis, p implica q, la tercera hipótesis, veis que esta parte, esta parte de aquí, se corresponde con esta parte de aquí, y la traducción esta parte de aquí, y la traducción es inmediata. Vaya, que lo he con el rato, esto. Bien, y la conclusión, la conclusión aquí era r, bueno, pues aquí la conclusión es, se pone por los dos puntos, y ahora se pone dos puntos igual, no podía pensar que ponía ese de los dos puntos igual, si eso es para las definiciones, efectivamente, al fin de cuentas, lo que tenemos que hacer es escribir un término, construir un término que tenga exactamente este tipo. Vamos a, no vamos a adelantar mucho lo que ha acontecido. Lo que voy a hacer es seguir traduciendo. Obtengo la fórmula, en la línea 4, obtengo la fórmula q aplicando la eliminación del 1 y del 2. Esto, ¿cómo lo traduzco? Voy a traducir esta línea. Bueno, pues aquí lo he traducido de esta forma. Mirad que la traducción es lo que acabo de marcar. Esto de aquí. ¿Qué estoy diciendo? Pues se obtiene q, que le pongo la etiqueta h4, para que la semejanza sea mal, ¿y cómo lo he obtenido? Aquí está la justificación. Pero claro, ¿cómo lo he obtenido? Pensad, lo movimos el otro día. h2 que es una función de p en q y h1 que es un objeto o una demostración de p o un término de tipo p. Si yo le aplico el h2 al h1, que es lo que me va a devolver un objeto de tipo q, bueno, pues esto de aquí es una aplicación de funciones es el equivalente exactamente a esto de aquí. De la misma forma, aplicando el 1 y el 3, pues ya tendría esta parte de aquí, esta es la traducción de la línea 5, ahí que es análoga. Y por último, también análoga, aplicando el h5 ahora que es, q implica r, el h4 que es q, q implica r, aplicado a un objeto de q que me va a devolver un objeto de tipo r. ¿Ha quedado clara la traducción? Alguien que diga algo, con que uno diga que sí, es suficiente. Y si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla antes de seguir hacia adelante. Bueno, Rodrigo dice que sí, que se ha entendido. Bueno, pues ahora vamos a entrar en un juego muy matemático. un juego que ya tenemos una demostración. Esta demostración tiene seis líneas. ¿Podemos dejar esta demostración en una línea? Bueno, ya veis que tiene seis líneas, porque lo que he hecho ha sido casi imitar la demostración que tenía en la mano. Ahora, lo que vamos a entrar es en transformar la primera demostración. Voy a dejar solo una ventana, cojo la primera demostración y vamos a transformar. Bueno, mirad, aquí que he escrito como justificación del, que tengo Q, le he dicho, es a partir de H2 aplicado a H1, pero en fin, esto se puede escribir de una forma más compacta, de esta manera, porque H2, dice, esto tiene que ser un término Q, quien H2 aplicado a H1. De la misma forma, en lugar, a partir del H3 aplicado a H1, pues lo puedo escribir de esta forma. Bueno, veis que la segunda demostración es como la primera, pero en fin, ya he acortado algo, ya los para, los he quitado. En fin, la primera era muy para el consumo humano. Vamos a ir, vamos a ir eliminando detalle innecesario. Tengo la segunda, pero ahora, mirad, que nueva reducción vamos a hacer. Aquí estoy diciendo, a partir del H5, pero en realidad, H5, H5, ¿quién era? ¿Cómo implica R? Pero H5, ¿qué era? H3 aplicado a H1, luego aquí, en lugar de H5, ¿qué puedo poner? H3 aplicado a H1. Y en lugar de H4, ¿quién era? Q, pero Q, ¿cuál es la prueba de Q? La prueba de Q es H2 aplicado a H1, luego, en lugar de H4, pongo H2 aplicado a H1. Y otra vez, el demostrar a partir de, pues, no es necesario. Luego, la demostración es algo tan corto como H3 aplicado a H1, claro, H3 aplicado a H1, miradlo aquí, H3 aplicado a H1, ¿qué me va a dar? Q implica R. Y H2 aplicado a H1, H2 aplicado a H1, ¿qué me va a dar? Me va a dar Q. Q implica R. Aplicado a Q, ¿qué me va a dar? R. ¿Veis que al fin de cuentas, la demostración se ha reducido a una línea? Hombre, ahora ya hemos hecho las reducciones. Si yo comparo y estaba esta era muy larga, tenía seis líneas, aquí la he reducido. Pero ahora una pregunta, ¿cuál se entiende mejor? ¿La larga o la corta? Alguien que conteste. Por lo cual, os inclináis a la hora de entender. La larga o la corta. No, dice Rodrigo, dice, si no sabe cómo funciona LEAN, no es cómo funciona LEAN, es cómo funcionan, cómo se aplican las funciones en matemáticas, porque esto lo hemos visto en LEAN, pero lo vamos a ver que en HAC es igual. fíjate que todo esto son funciones, es funciones de primero. Esto es P, esto es una función que va de P en Q, esto es una función que va de P en el conjunto de las funciones de Q en R. Y lo primero, el H1 es simplemente un término de P y entonces eso sí está mejor. Lo digo, es la interpretación funcional de las implicaciones que tenéis que cambiar la jafa. Donde veis implicaciones tenéis que ver funciones. En fin, ¿por qué? Hombre, digamos que también como lo de la navaja de OCA, por la economía de medios. Así que donde veis una implicación es una función. ¿Vale? y la eliminación del condicional es una aplicación. Bien, ya hemos visto la cuarta demostración, pero vamos a seguir haciendo cosas. Bueno, y lo que decía, pero en este momento quizás sería el momento oportuno que aquí lo tengo como una función y antes decía Rodrigo, pero ya os dije que quería también remarcar la idea de la correspondencia de Currie Howard. ¿Esto cómo lo podemos hacer en Haskell? ¿Soy consciente de haber hecho esto en Haskell sin darse cuenta? ¿Os pasa como en el teatro de Molière aquel que hablaba en francés que hablaba en prosa sin saberlo? Vamos a ver. ¿Cómo puedo plantear este mismo teorema y ver que esta es la construcción en Haskell? Bueno, vamos a ver. Vuelvo. Bueno, la pantalla en dos, me voy a los ejemplos de Haskell y este es el segundo ejemplo. Mirad, ¿veis que el enunciado aquí está el ejemplo? Esta es una función que va a tener un tipo y ya dije que el tipo de la función se corresponde con el enunciado del teorema. ¿Veis que este P que bueno, la primera hipótesis, el P implica Q que la segunda y el P implica que Q implica R la tercera y ¿qué es lo que tengo que obtener? ¿Cuál es la conclusión? Pues lo que tengo que obtener es R. ¿Veis que mi problema es definir una función de manera que si el primer argumento es de tipo P, el segundo argumento es del tipo P implica Q, el tercero es de tipo P implica Q implica R entonces el resultado tiene que ser de tipo R. ¿Y cuál es esa función? Bueno, ¿cómo cojo los argumentos? H1 va a ser el primer argumento, claro, ya le estoy diciendo que H1 va a ser de tipo P, P. H2 el segundo argumento, ya le estoy diciendo que va a ser de tipo P implica Q, H3 el tercer argumento, ya le estoy diciendo que va a ser de tipo P implica Q implica R. Y ahora le aplico ¿de qué tipo es H2 aplicado a H1? H2 aplicado a H1 a H1 va a ser de tipo Q, H3 aplicado a H1 va a ser de tipo Q implica R. Y si lo aplico ¿qué va a ser? De tipo S. ¿Veis que la demostración en LEA y la definición de la función en HAC es exactamente lo mismo? Alguien que conteste Se ve que lo mismo lo que he llamado la cuarta demostración y lo que es la definición de esa función en HAC bueno en fin pues vamos a seguir todavía con la demostración ya habíamos hecho una cuarta por supuesto yo le puedo decir al sistema que me diga dame ayuda para demostrar esto y el sistema me dice usa la táctica automática claro lo comento uso la táctica de demostración automática en fin que es esa táctica y bueno he hecho la demostración pero ya digo hacer la demostración pues sí con prueba que es verdad en fin si aquí en lugar de R yo bueno aquí en lugar de R hubiese puesto P y le digo que haga la demostración veis que se queja de que dice bueno esto no no soy capaz de demostrarlo cuando no dice nada la ausencia de noticias es una buena noticia en este caso no dice nada quiere decir que ha aceptado la demostración bien pues hemos hecho hasta ahora una demostración hacia adelante siguiendo la que teníamos a mano una hemos llegado simplificando a una funcional hemos hecho acabamos de ver la quinta una automática y ahora vamos a hacer las demostraciones pero razonando hacia atrás es decir razonando del objetivo hacia las hipótesis y ahí es donde vamos a usar tácticas después veremos que siempre llegamos al mismo sitio pero bueno esto es solo para para aprender bien pues vamos a hacer este y voy a eh eh abrir la sección mira cuando yo me pongo detrás del inicio de la demostración pues me dice esto es lo que tengo que demostrar y cómo vamos a hacer la demostración bien el objetivo que es r y r donde lo tengo lo tengo en la hipótesis h3 la última conclusión entonces le voy a usar la táctica de aplicar si yo le digo que aplique h3 entonces el sistema vengo aquí y le digo bueno vale lo voy a hacer aplicando h3 y mirar que es lo que me dice el sistema dice vale yo acepto que con h3 tengo la demostración pero me faltan dos cosas porque como hay dos hipótesis en la h3 tengo que demostrar p que ese es por lo que escribe dos nuevos objetivos tiene que demostrar p y tiene que demostrar co bueno pues vamos a ver cómo lo demostramos en fin que teníamos un problema y hemos dado un paso hacia atrás pero ahora tenemos dos pero más cinco bien entonces para cada problema para cada uno de esos voy a hacerlo en un entorno lo escribo entre llaves lo escribo bueno en realidad lo voy a hacer porque aquí están las cosas escritas lo voy a hacer todavía más vamos a ver así en realidad cuando uno está trabajando dice esto es lo que tengo que demostrar que hace algo mágico que es bueno lo siento un momento eso es bien y ahora le digo bueno ¿cómo lo voy a demostrar? lo voy a demostrar aplicando h3 y me dice ya tiene ese objetivo como vimos antes bien entonces como tiene eso aquí digo bueno el primero y aquí el segundo esto es como los lemas en matemáticas en este momento uno puede decir pues me voy a demostrar primero o me voy a demostrar segundo al final tengo que demostrar los dos no tiene por qué en ese aquí tengo que demostrar p y aquí tengo que demostrar q bueno para que veáis que el orden no importa voy a demostrar el segundo a ver ahora ¿qué es lo que tengo? pues ahora lo que tengo es que el objetivo es q ¿vale? ¿y cómo puedo llegar a q? con la hipótesis h2 entonces ¿qué hace? otra vez esto dejo esto aquí pendiente digo bueno voy a aplicar la hipótesis 2 y cuando la aplico aquí la coma dice bueno vale fijarse en el cambio ¿a dónde tenía que llegar? tenía que llegar a q si aplico h2 pues el demostrar q se reduce a demostrar p veis que ahora el objetivo ha cambiado es p ¿y p lo tengo? sí porque p es exactamente h1 bueno pues entonces le digo que es exactamente h1 veis que cuando me ha dicho que ya no quedan más objetivos bueno ya puedo borrar el sorry bueno pues ya está demostrado ¿pero está la demostración completa? no pues todavía me faltaba demostrar este y para demostrar este ¿qué es lo que tengo que demostrar? tengo que demostrar p pero p ¿quién es? p exactamente h1 ¿vale? ya tenemos una demostración y esta la demostración la hemos construido dentro y ahora una vez que la tenemos como siempre vamos a ver es lo que puedo abrirlo en vertical aquí teníamos la demostración vamos a ver qué es lo que puedo simplificar mirad voy a hacer una simplificación mirad que esta demostración lo que voy a intentar igual que hice antes es la más compacta aquí ¿qué tengo? bueno aquí tengo dos pasos tengo primero aplico h2 y después exactamente h1 eso lo puedo hacer en un paso porque esto es exactamente h2 aplicado h1 ¿veis? cuando aparece un aplique y después un exactamente entonces queda solo exactamente bueno ya está un poquito más corta porque ha avanzado mucho y ahora ¿qué es lo que tengo? bueno pues ahora lo que tengo en el primero ¿qué es lo que tengo? es aplicar h3 y después exactamente h3 aplicar lo h1 y después el resultado aplicarse lo h2 exactamente el exactamente lo puedo quitar vamos a ver de la 7 en lugar de el principio y el final cuando solo hay uno lo puedo escribir simplemente con by todo esto es solo azúcar sintástica por exactamente y el por exactamente un término pues llego control g al término que teníamos antes veis que tanto empezando de la sintética quitando lo que sobra hemos llegado a una funcional empezando con la demostración hacia atrás y quitando lo que sobra hemos llegado a una funcional y vamos no le debe se reprende a nadie que esta que hemos llegado que es la novena demostración a cuál es la que habíamos llegado antes teníamos aquí la cuarta veis que la cuarta y la novena por un camino y por otro hemos llegado a la misma y no solo que hemos llegado a la misma sino que por ampliar el cuadro si volvemos a recordar los ejemplos de Haskell es exactamente la misma que estaba en Haskell bueno alguna pregunta de esta demostración que en esta lo que hemos estado viendo es la regla y si volvemos en esencia lo que hemos estado viendo en definitiva es la regla de eliminación del condicional bueno pues si esta ha quedado clara bueno queda unos 10 minutos antes del descanso vamos a la siguiente regla vamos a ir ampliando nuestro reperto bueno la siguiente regla donde está la clase aquí es la regla de introducción del condicional estas son reglas cuando el condicional está en las hipótesis lo de introducción es cuando el condicional está en la conclusión y eso lo tenéis en la página 9 de los apuntes voy a los apuntes voy a la página 9 vamos a la página 9 esta es la regla de introducción del condicional su nombre siempre mirad que la i es de introducción la e de eliminación y la conectiva siempre la conectiva con i o i y ¿en qué consiste esa regla? pues si queremos demostrar un condicional f implica g ¿qué es lo que hacemos? pues abrimos un contexto abrimos un suponiendo p damos una serie de pasos y ¿a dónde hay que llegar? a g esto es un supuesto local y por eso es que es un supuesto local en esta notación en la notación de la deducción natural pues se escribe dentro de una cajita porque el f lo puede usar dentro de este contexto pero no fuera bien y con eso voy a demostrar que p implica p este lo tengo a ti mirad este es el teorema que vamos a demostrar p implica p eso es muy fácil ¿no? porque si voy a utilizar la regla de introducción de la implicación ¿qué es lo que hay? ¿qué hace? suponer p y suponiendo p hay que llegar a p pero claro es que p es el propio p entonces este es muy fácil de demostrar es demasiado simple pero bueno para empezar ¿cómo demostramos que p implica p? bien entonces mirad la primera demostración ¿qué es lo que hacemos? vamos a poner esto para que se vea que lo que estoy haciendo es traduciendo esta demostración ¿qué es lo que hago? suponer p esto de suponer p es lo que he escrito en esta línea y le pongo una etiqueta en fin aquí le puse la línea 1 aquí le he puesto la etiqueta p y suponiendo p ¿qué es lo que tengo que demostrar? pues lo que tengo que demostrar p pero p ¿quién es? pues p precisamente ¿quién es una prueba de p? pues una prueba de p es precisamente h bueno también lo podía hacer sin nombre pero en esas cosas no me voy a parar mucho pero lo que sí voy a hacer aquí estaba la primera demostración y voy a simplificar en lugar de escribir a partir de h el a partir lo puedo quitar y dejar simplemente h y aquí ¿qué estoy? que es suponiendo h que h es p uso h bueno pero el suponer h es lo mismo que el lambda la expresión lambda es una función que coge h y me devuelve h esto es pero bien en este momento dos cuestiones que no lo he dicho antes mirad yo aquí estoy escribiendo el implica pero la forma de escribirlo ya este implica veis que estas son las formas de escribirlo lo puedo escribir como barra r barra t barra f por ejemplo si yo escribo este barra fin ya lo tenéis y el lambda este como lo he escrito si le dais lo mismo si estáis enema si no le dais al cursor c control k dice para escribir lambda lo que puede hacer una forma de escribir barra lambda si yo escribo barra l a m y ya está escrito el lambda bien veis que esta función una función que coge una hipótesis h vamos a leerlo vamos a ponernos nuestra casa aquí que estoy diciendo p implica p visto desde el punto de vista funcional es necesito necesito una función que coja una prueba de p y me devuelva una prueba de p quien bueno pues esa prueba de p va a ser h y que me tiene que devolver una prueba de p claro la misma h lambda h h pero fijarse yo podría decir que busque la demostración le digo al sistema búscame una demostración y me dice usa la función identidad y si otra vez coge y las gafas funcionales una función gafas funcionales de matemáticas de primero una función que coge un argumento x y me devuelve x y esa función ¿qué función es? la función identidad efectivamente pues eso es lo que me está sugiriendo dice la demostración de p implica p esa es la función identidad no sé lo pito y me dice la función identidad es exactamente lo mismo es más vamos a coger estas funciones y vamos a hacer la de vámonos a a hacker si nos vamos a hacker ¿cómo se escribe el enunciado? bueno pues el enunciado es necesito una función que sea de tipo p en p bueno vengo a hacker por ejemplo de hacker esto es lo que necesito una función que vaya de p en p ¿y quién es esa función? la función identidad ¿hay alguna diferencia entre esta demostración y la que hemos puesto de aquí? no incluso lo mismo si uno lo escribe por hacerlo más cercano lambda una función que coge un argumento h y lo que me devuelve es h es lo mismo veis que esto es exactamente exactamente lambda h h es exactamente esto mismo de aquí y mira que esto me lo ha sugerido pero si yo estoy en hacker hacker tampoco es tonto vamos hacker sabe también simplificar y no sé si os dais cuenta que en el ejemplo 3 está subrayado en rojo me está dando un aviso ¿a qué me está avisando? ¿y qué es lo que me está avisando? dice hombre esto lo podría simplificar y cuando llego aquí y me pongo el lambda dice está escribiendo la función que h le dé que coge h y devuelve h dice quizás lo que te interesaría es usar la función id efectivamente esa es la que estoy usando ¿vale? bueno está quedando clara la correspondencia lean lógica hack programación funcional ¿está quedando claro o no? bueno ¿nadie dice nada? bueno ha visto por lo menos le está quedando claro bien y siguiendo en nuestro digamos método de buscar demostraciones ya hemos hecho en este caso hemos hecho demostraciones hacia adelante demostraciones funcionales pero vamos a hacer una demostración aplicativa control x3 control x3 para que salga vamos a hacer esta demostración mira ¿cómo se hace la táctica para introducir implicación? lea bueno yo tengo veis que el objetivo es una implicación y entonces lo que digo es para lo que voy a hacer introducir una hipótesis tengo que introducir como hipótesis y demostrar entonces cuando le diga que aplique la táctica de introducción y lo que introduce le pongo una etiqueta veis que es lo que ha hecho pues ha introducido la hipótesis P y la conclusión es P pero P ¿quién es? bueno pues P es exactamente H ya lo tenemos aquí también se podía hacer sin nombre pero como voy a ir muy mal de tiempo eso me lo voy a sacar también en lugar de ponerle nombre pues podría haberlo hecho sin nombre será que cuando no le pongo nombre a las hipótesis le da unos nombres raros pero bueno como le estoy diciendo hay otra táctica que dice comprueba que la conclusión coincide con alguna de las hipótesis bueno pues con esa ya está y otra forma de hacer la demostración pues esto de aquí es decirle dame ayuda y dice hombre pues se puede abusar con la táctica de tautología con la automática o la simplificación pues esas son las sugerencias que me da pruebo la de tautología y ahí lo demuestra pruebo la automática la demuestra y pruebo la práctica de simplificación y lo demuestra todo bien pues aquí vamos a hacer el descanso de la primera parte porque en fin pues no ha empezado otro y ha quedado claro entonces que demostrar es buscar una función que tiene el tipo deseado y que eso lo podemos hacer de tres maneras bueno o de cuatro desde la hipótesis a la conclusión razonamiento hacia adelante desde la conclusión hasta la hipótesis razonamiento hacia atrás llegando a un término puramente funcional y cuando ya se está uno habituado lo puede lo escribe directamente los funcionales sin necesidad de pasar en fin esa es una cuestión también de práctica y también con los métodos automáticos o los métodos que ya tienen el sistema y para los automáticos pues le podemos decir siempre que nos den la ayuda y ya bien ¿alguna pregunta? antes del descanso son y 20 y haremos el descanso hasta y media 10 minutos de descanso ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta a la una? ¿alguna pregunta a las dos? ¿alguna pregunta a las tres? bueno pues si no hay ninguna pregunta voy a parar voy a parar ¿alguna pregunta a las dos? ¿alguna pregunta a las dos? que no hay! ¿alguna pregunta a las tres? si no hay una pregunta